Hola a todos, hoy vamos a seguir dando algunos detalles del metabolismo de los glúcidos porque como ya vimos anteriormente, este es muy importante para mantener funcionando nuestro organismo. Hola a todos, hoy vamos a seguir dando algunos detalles del metabolismo de los glúcidos. Entonces, el metabolismo se trata de degradar varias moléculas, empezando por los carbohidratos, pero no solo ellos, sino también los lípidos y las proteínas. Se degradan en este proceso catabólico para llegar a una molécula central que es el acetilcoa, a partir del cual empieza el proceso anabólico de construcción de los mismos lípidos, hidratos de carbono y proteínas, pero esta vez aquellos que nos van a pertenecer, aquellos que constituyen nuestra propia estructura y también intervienen en nuestros procesos fisiológicos. El catabolismo y anabolismo se sostienen a partir de procesos complejos que también llamamos rutas metabólicas. En esta diapositiva estamos viendo una de las principales y más importantes en nuestro organismo que se llama glucólisis. La glucólisis consta de 10 reacciones químicas que tienen ustedes que estudiar y conocer bien. Por lo tanto, hay que analizar qué va pasando en cada una de estas 10 etapas, pero recordemos que el objetivo es producir ATP y NADH, que son portadores de energía. El resultado de la glucólisis es el ácido pirúvico. A partir de ahí, tenemos organismos que utilizan este ácido pirúvico con oxígeno y otros que lo hacen en ausencia de oxígeno. Así distinguimos procesos aeróbicos y procesos anaeróbicos. Si el ácido pirúvico entra a la mitocondria, va a ser un proceso de respiración, pues ahí se utiliza el oxígeno. En cambio, si se lleva a cabo en el citosol, donde no hay oxígeno, debe ir a un proceso anaeróbico o de fermentación, produciendo ácido láctico en el caso de los seres humanos. O también podríamos observar estos procesos fermentativos en algunos otros seres vivos, como por ejemplo las levaduras, que producen un alcohol llamado etanol. Como ya dijimos, la vía aeróbica o aerobia, también llamada respiración celular, se lleva a cabo dentro de una organela especializada, que es la mitocondria. La mitocondria tiene las enzimas necesarias para realizar estos procesos, que básicamente son la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, que ocurre simultáneamente con la fosforilación oxidativa. Todos estos procesos son dependientes de oxígeno, por eso hablamos de una vía respiratoria. Por lo tanto, se puede analizar el balance energético, es decir, la cantidad de ATP o de energía producida por una molécula de glucosa en todo este proceso catabólico. En este cuadrito vemos cuántos ATPs y de qué rutas provienen. Entonces, en total podríamos decir que a partir de una molécula de glucosa que también consume seis moléculas de oxígeno, se producen seis moléculas de CO2, seis de agua que se reciclan y treinta y ocho moléculas de ATP como máximo. Este máximo depende del mecanismo de lanzadera, es decir, de cómo los NADH producidos por la glucolisis entran a la mitocondria para seguir los siguientes procesos de descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Para ejemplificar estos procesos que estamos analizando, observemos qué pasa durante el ejercicio. En estado de reposo, como observamos en esta gráfica, el gasto es pequeño, pero a medida de que se intensifica el movimiento o la intensidad del ejercicio, el gasto del glucógeno muscular es cada vez mayor. Y así también podemos observar que se gastan otras moléculas, entre ellas el ATP producido por catabolismo y que se reserva en la célula para esta actividad. En conclusión, podríamos decir que los glúcidos o carbohidratos son la base del metabolismo, tanto en su fase catabólica, porque ellos van a proveer la energía necesaria para la siguiente fase, es decir, el anabolismo, que va a permitir la construcción de las moléculas que necesitamos para que nuestro organismo funcione. Y no solo moléculas glucíricas, sino también lipídicas o proteicas.